El Telemundo se viste de gala con el estreno en Estados Unidos de una telenovela basada en una gran obra literaria. La superproducción Doña Bárbara se estrena esta noche y Arlie Alfaro nos tiene un adelanto del argumento que se adaptó y de los actores principales. Llega por primera vez a la televisión hispana de Estados Unidos la telenovela Doña Bárbara con dos grandes protagonistas. Edith González encarnará al famoso personaje de la mujer indomable y en el papel de su verdadero amor Christian Meyer. Ambos le dan vida a esta gran producción que verás solo por Telemundo. La telenovela Doña Bárbara basada en la obra literaria de Rómulo Gallegos llega a Telemundo. Su grabación en alta definición se realiza en Colombia en donde se encuentran sus protagonistas Edith González y Christian Meyer. Este es una de las novelas más lindas que se ha hecho en Telemundo y la gente va a estar encantada de verlo. Además está Edith González igual. Christian Meyer. Tenemos como el 70% de ha ganado. Sí, y Christian Meyer. 20% de vacas y el 10% de... Y es que la historia se realiza en haciendas de ganado y en medio de bellos paisajes y tierras donde los hombres son dominados por Doña Bárbara. ¿Y en cuanto a ti gringo? Edith González nos cuenta sobre su papel como la devoradora de hombres. Es muy comprometedor en el sentido emocional y físico, ¿no? Definitivamente es el personaje más duro que he tomado. Y estoy muy agradecida porque yo creo que es un personaje que te marca, ¿no? Lo último que vas a ver. Bárbara Guaymarán creció bella, feliz y salvaje hasta que sufrió un horrible incidente que la llevó a vengarse de todos los hombres. Un argumento que la actriz llega a sentir en carne propia. A todo el mundo le hablo espantoso, pero bueno, también tengo mi carácter, entonces de ahí sale. Pero esta mujer rebasa por mil por ciento lo que cualquier otra mujer sea. Bienvenida. A la vida de la cruel mujer llega un hombre que la hará debatirse entre el amor y el odio. Se acabó Altamira, Antonio. Santos Luzardo, un hombre razonable, dueño de la hacienda Altamira y que no cede ante la seducción de doña Bárbara. Este tipo es un abogado, así es que él tiene muchísimo trabajo que hacer. No solamente levantar su casa y hacer que perospere otra vez, porque la casa está prácticamente y la hacienda abandonada, sino que aplicar este conocimiento legal que él tiene para poner las cosas en orden y doña Bárbara es el archienemigo. Ambos actores están muy optimistas y orgullosos de su participación en esta producción y además muy relajados. Doña Bárbara cuenta con la participación de un gran elenco. En nuestra próxima presentación los llevamos a conocer a los actores que con su talento prometen llenar las noches de Telemundo con drama.